Lo que la convivencia no puede aceptar y a mí me resulta inaceptable es que ya hemos llegado a un punto en el que fuerzas políticas como Vox insulten al presidente del gobierno o que Junts el otro día ponga nombres y apellidos a determinados jueces. Me parece intolerable desde el punto de vista democrático que se señale a jueces con nombres y apellidos y que se les acuse de cometer delitos. Me parece igual de intolerable si lo hace el independentismo o si lo hace el Partido Popular. Gracias por ver el video